Hola a todos amigos de la magia, bienvenidos un día más aquí a MagiStream. MagiStream.com donde nace la ilusión. Mi nombre es Enrique de León y como cada semana es un placer estar con todos ustedes e intentar que este día sea un poquitito más mágico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con un programa cargado de sorpresas, con cosas impactantes, con cosas súper mágicas, pero sobre todo porque hoy nosotros vamos a celebrar lo que todo el mundo celebra mañana. Hoy tenemos un especial de San Valentín. Y es que claro, San Valentín nos recuerda que hay que celebrar el amor, ¿verdad? Y no hay nada tan grande como el amor. No hay magia más potente que la magia del amor. Es por esto que espero que todo el mundo se esté preparando en sus casas, que estéis preparando para dar lo mejor de cada uno. Porque lo más importante, aparte de regalar MagiStream, es regalarse a uno mismo. Así que a vosotros regalaros, dar lo mejor de vosotros y ponerle a todo lo que hagáis el mayor corazón posible. Con eso lo tenéis todo ganado. Dicho esto, hay que empezar con los preparativos de San Valentín. Pues hay que ir poniendo pues todo muy bien puesto, estar bien guapetes, ¿verdad? Al mismo tiempo pues no sé, aromas, velitas, poner un poco de vuestra parte para que sea un día magnífico. Yo voy a empezar con el plató. Dentro música. No. 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 Y ya estamos aquí en nuestra mesa mágica, en nuestra mesa de magia de cerca. Y es que tengo preparada una cosa espectacular, ¿vale? Pero antes debo decir que al final del programa hay un juego interactivo, un juego que va a ocurrir en vuestra propia casa ¿qué necesitáis? simplemente tener preparadas 9 cartitas, así que ya sabéis todo el mundo va a preparar 9 cartas para el final del programa, que como digo va a haber un juego que va a ocurrir en vuestra propia casa ¿qué tipo de cartas? pues puede ser de la baraja francesa de la española, la que queráis, la que tengáis por casa, incluso la de Pokémon la baraja que queráis la del 1, sí, la que vosotros queráis es más, luego me ponéis abajo en comentarios, ¿vale? cuál os ha gustado más como digo, preparar 9 cartas pero antes, vamos a hacer aquí un juego un poquito romántico y para esto tengo aquí a Magic Luna que además está muy elegante, muy guapa gracias por venir, y te propongo lo siguiente Magic Luna, a ver Magic Luna si hacemos este juego y te sorprende luego nos haces todo uno a nosotros ¿te parece bien? ¿sí? perfecto, pues vamos a ver si conseguimos sorprenderla para que luego nos haga uno tengo por aquí una baraja de póker, la francesa baraja francesa, la conoces todas, ¿verdad? corazones, picas, trepores y diamantes que se vea que todas son distintas, diferentes con sus cuatro palos que también la coge a la cámara de arriba ¿vale? incluso Magic Luna, por favor, que lo veas bien todas diferentes y vamos a mezclar un poquito a la americana como si fuera la propia vida, ¿no? que nos entremezcla que nos lleva de un lugar a otro, ¿verdad? así que vayamos, pues, moviéndonos esto es un poquito, pues, eso al modo del póker, ¿verdad? como en los casinos además de mezclar a la americana vamos a cortar más o menos por la mitad ¿vale? de manera que en el corte nos queden exactamente, exactamente fíjate los cuatro ases y es que en la vida a veces hay magia en la vida, en cada rincón puede haber casualidad y magia y eso es lo que necesitamos para llenarnos de amor tenemos los cuatro ases ya sabes diamantes corazones picas tréboles como digo y corazones ¿hay algún especial que te guste? fijaos que todas las demás cartas serán distintas, ¿eh? ¿hay algún especial que te haga ilusión? el de corazones ¿este es el que más te gusta? sí ah, fenomenal, fenomenal fijaos que nos viene fenomenal además porque estamos celebrando San Valentín hay que enamorarse así que hay que ponerle a todo mucho corazón mucho corazón pues, fenomenal oye, me gusta a mí también mucho el de corazones ¿y qué vamos a hacer? pues, los que no te gustan por ejemplo tenemos aquí ¿este cuál sería? lo conocéis todos vamos a nombrarlo en voz alta este es el de diamantes ¿vale? el de la riqueza el lujoso ¿verdad? diamantes me dices que no lo quieres lo vamos a dejar aquí boca abajo el de picas ¿sabéis? la fuerza, ¿no? las espadas tampoco el también boca abajo tréboles la suerte la suerte también viene muy bien en el día del amor también lo dejamos boca abajo y el que vamos a dejar boca arriba es el del amor que es el que te gusta así que ya sabes de la suerte lo dejamos boca abajo el de las espadas también lo dejamos boca abajo y el de los diamantes y la riqueza también boca abajo ¿vale? cuatro haces boca abajo o sea tres haces boca abajo y uno boca arriba justo el que has elegido voy a intentar que la magia ocurra en el que tú has elegido ¿vale? pero primero quiero que cortes más o menos por la mitad de la baraja porque la suerte no depende de uno solo sino siempre es mejor que sea con más personas corta otra vez por favor más o menos por la mitad y una vez más más o menos por la mitad de manera que hagamos cuatro cortes semi perfectos ¿vale? como digo hechos por Magic Luna nos da igual que no sean perfectos porque al final las diferencias es donde reside la verdadera magia la verdadera magia del amor ¿vale? y unas encima de cada uno diamantes picas tréboles y corazones vamos a empezar con el primero que no querías con los diamantes la riqueza fíjate porque cojamos su esencia la metemos en la mano vacía simplemente soplamos hacia tu corazón el siguiente el de picas cojamos su esencia la ponemos aquí aunque está solitario en este momento simplemente hay que hacer que se vaya con el corazón los tréboles la suerte cojamos su esencia ponemos aquí y lo juntamos con el corazón y es que el corazón es muy romántico el corazón siempre le gusta estar con la gente ¿verdad? y es por esto fíjate que justo donde teníamos el corazón han llegado fíjate la suerte las picas y los diamantes tréboles diamantes corazones picas todos exactamente en el corazón que tú quisiste como digo el corazón es muy amoroso y el corazón necesita de gente así que no os preocupéis que seguramente pronto nos vamos a juntar todos otra vez vamos a estar aquí juntitos como estaban los corazones pero claro ha pasado algo más y es que cuando tú le pones corazón a la vida surge la magia ¿a qué me refiero con esto? cortaste donde quisiste ¿verdad? lo recordáis barajamos un poquito a la americana etcétera luego hicimos varios cortes luego cortaste tú varias mitades cuatro montoncitos cortaos exactamente donde quisiste es curioso porque la magia a veces puede suceder sobre todo para desearos un feliz san valentín poniéndole como no mucho corazón así que nada quiero intentar una cosa con el as algo sencillo como digo ponerle corazón vamos a ponerle un poquito de corazón cogemos el corazón también su esencia y fijaos si tú coges la esencia del corazón puedes conseguir cosas así que nada ponerle corazón a la vida y ahora sí ¿te ha gustado? sí pues vamos entonces con el juego de Magic Luna no 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 si Gracias por ver el video. 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 Y además estimular a mi mente. Es por esto que yo creo que me gustan mucho juegos como el ajedrez, juegos de rol, las damas y todo este tipo de cositas. Y por lo que ahora me encantan los escape rooms. No sé si os pasa lo mismo, pero a mí ahora mismo me encantan. Y en aquella época yo jugaba mucho, o bueno, más que jugar, intentaba aprender mucho algo súper famoso. El cubo de Rubik. Se vayan entremeclando para que quede totalmente el cubo revuelto, para que en ningún momento sepas cómo tienen que volver a su sitio. Sino que tengas que utilizar el ingenio para que esto ocurra y un poquito de habilidad. Claro, esto es fácil de aprender, sobre todo la teoría, pero es muy difícil de dominar. Para dominarlo necesitarías toda una vida. Pues yo en aquel momento, pues vamos a intentar resolverlo. Voy a intentar ver cómo sería esto, pues vamos a intentar que los colores coincidan. Pues por ejemplo, si estos son azules, voy a intentar a ver si consigo algo azul. Pues bueno, no, mira, ya por lo menos hay blancos, hay blancos por ahí. Claro, esto va siendo complicado, ¿no? Porque hay muchas opciones, vas girando, intentas que todo vuelva a su sitio. Es difícil, difícil. Aunque claro, en aquella época, además de encantarme el tema del cubo de Rubik, me fascinaba algo aún más. Hay algo que me gustaba mucho más que los puzzles que los rompecabezas. Y era la magia. Y es que, con magia, cuando tú ves que algo es difícil, te crea tanta ilusión, tienes tanta fe, tienes tanta, por así decirlo, esperanza, que ves que todos estos problemas que parecen muy difíciles de resolver, al final, con magia, puedes conseguir que se solucione. Y así es como resolví mi primer cubo de Rubik. Y así es como resolví mi primer cubo de Rubik. En fin, un programa cargado de fantasía, amor, de ilusión. Un programa con muchísimo amor. Que espero que os esté gustando, porque como digo, lo estamos haciendo con muchísima ilusión. Es por esto que quiero pediros ahora sí también un poquito de amor para nosotros. Y que por favor, pues le deis a me gusta. Perle a me gusta. Y además también, si os está gustando, pues por favor, suscribíos, suscribíos, darle a la campanita, para que os lleguen todas las novedades. Y además que estemos un poquito conectados. Que a mí me gusta que en este mundo todos estemos un poquito más unidos, ¿verdad que sí? Y es por esto que también tenemos todas estas redes sociales. Para que elijáis la que más os guste. Y para que le deis a seguir. Para que nos sigáis. Para que, como digo, estemos conectados. Porque lo que siempre nos gusta decir en MagiaStream. Es que hay que compartir magia. Que el mundo sería muchísimo mejor. Con mucha más ilusión. Con muchísima más magia. Así que seguidnos. Y por favor, comparte magia. Vamos con los efectos finales. Vamos con la magia del amor. Y ahora sí, vamos con el último juego. Con el especial San Valentín. Con el juego especial en vuestras casas. Los prometidos deuda, vamos a hacer un juego interactivo. Así que espero que tengáis preparados todos las nueve cartas de las que hablamos. Nueve cartas puede ser de la baraja de póker, de la francesa o de la española. O del uno, o de la de Pokémon. De la que tengáis por casa, ¿vale? Como digo, nueve cartoncitos distintos, diferentes. Que tengáis por casa para este juego interactivo. Así que espero que los tengáis preparados. Y para el que no lo tenga todavía, por favor, que lo prepare ya. Que le dé al pause. Que vaya corriendo a por nueve cartas. Porque vamos con un juego que va a ocurrir en vuestras casas. Y que si sale bien, os va a dar muchísimo amor. Si este juego sale, vais a tener mucho amor en vuestra vida. Con vuestra pareja, que tengáis ahora. O con la que podáis tener en el futuro. Así que por favor, preparaos bien. Porque vamos con el juego interactivo. El juego, como digo, del amor. Para ello, el que no tenga las cartas, que le dé al pause. Vaya y que vuelva. Nueve cartas, ¿vale? Nueve cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Las que sean, da exactamente igual. Las que tengáis por ahí, que sean distintas y diferentes. Si es el caso, pues a mí me han tocado estas nueve. Espero que las tengáis ya en casa. ¿Sí? Nueve cartitas. Preparadas. Muy bien. A continuación, las ponemos cara abajo. Y las removemos. ¿Vale? Que se pierdan. Que se pierdan bien. Que vamos una vez. Otra. Que vayan cambiando de posición. A vuestro estilo. Mezclarlas bien. Como os dé la gana. La cuestión, como digo, es que queden súper revueltas. ¿Vale? Las tenéis ya. ¿Sí? Barajarlas bien. Y paramos de barajar. Nos las ponemos mirando hacia nosotros. De esta manera. ¿Vale? Abrimos un poquito en abanico. De manera que nos queden las cartas tal que así. Que se vean todos los índices. ¿Vale? Estas son las mías. Las vuestras van a ser diferentes. ¿Vale? Como digo, que cada uno use la que le dé la gana. A continuación, ¿qué hacemos? Vamos a fijarnos exactamente en la segunda carta por la izquierda que tenemos. Es decir, esta cartita de aquí. Esta es en mi caso. Vosotros no os fijéis en esta. A mí me ha tocado, fijaos, el as de corazones. ¿Vale? Que es justo la segunda carta. El as de corazones. Así que, como digo, la segunda carta que nos quede por la izquierda. ¿Vale? As de corazones. La vamos a memorizar. ¿Vale? Vosotros la vuestra. Yo la mía. En mi caso, as de corazones. La vuestra será la que sea. ¿La tenéis ya? ¿Recordadla bien? Fenomenal. Y cerramos. Ponemos las cartas, como digo, boca abajo, sobre la mano izquierda. En posición de repartir. En posición de dar, que se dice. Muy bien. Y vamos a contar. ¿Qué vamos a contar? Pues en primer lugar, vamos a decir nuestro propio nombre. ¿Vale? Vosotros ponéis el vuestro. Ya sabéis que es Enrique. Así que yo voy a hacerlo con Enrique. Bueno, no. Fijaos. Para que no sea con mi nombre. Imaginaros que me llamo Juan. ¿Vale? Y aprovecho para mandar un fortísimo saludo a mi amigo Juan. ¿Vale? Porque también va a celebrar su santo en el día de San Valentín. Porque se llama Juan Valentín. Así que muchas felicidades. Yo voy a poner Juan. ¿Vale? Vosotros, el vuestro. Si os llamáis Sara, Sara. Si os llamáis Cristina, Cristina. ¿Cómo os llaméis? ¿Vale? Yo voy a poner Juan. Y deletreamos la palabra de nuestro nombre pasando cartas. En el caso de Juan sería J, U, A, N. En la N me paro. Y el resto de cartas las tiro encima. Ahora hacerlo vosotros. Y el resto de cartas que quedan totalmente encima. Fenomenal. Ya hemos usado nuestro nombre. Como digo, este es un juego que tiene que ver con el amor. Y vamos a ver si conseguimos que salga. Pues Juan. ¿Vale? Vamos a poner ahora la palabra quiere. Q, U, I, E, R, E. Después de deletrear la palabra quiere soltando cartas, el resto de cartas que nos quedan las tiramos encima. Juan quiere. O en vuestro caso, el nombre que tengáis, no sé quién. Quiere. Y ahora quiero que penséis en esa persona a la que amáis. ¿Vale? Esa persona que queréis. Esa persona que me gustaría que estuviera el día de San Valentín con vosotros. ¿Vale? Así que pensarla bien. Puede ser incluso, no hace falta que sea un novio o novia. Puede ser simplemente o marido o mujer. Puede ser, por ejemplo, una madre, un abuelito. Alguien a quien queráis. Porque esa persona, si esto sale, os va a querer toda la vida. Así que pensar en esa persona a la que queréis. ¿Vale? Yo en este caso he puesto Juan. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, quiere a Sara. ¿Vale? Vamos a poner Sara. En mi caso. Vosotros poned el nombre que queráis. Voy a poner S, A, R. A. De letrero Sara. Y el resto de cartas encima. De tal manera que nos queda Juan quiere Sara. Muy bien. Pues hecho esto, con vuestros nombres, cada uno en su casa. Vamos a coger ahora las tres primeras cartas que nos han quedado encima del mazo. Mantenerlas ahí. Delante vuestra. Yo creo que estas. Estas no nos van a traer amor. Las tiramos. A continuación. Poner dos cartas así delante vuestra. Mantenerlas. Yo creo que esas tampoco van a dar amor. Una sola carta. Una única carta. Mantenerla delante vuestra. Mantenerla. Tampoco de amor. Una carta más. Una carta. Tampoco de amor. Una carta más. Mantenerla más alto. O sea, ponerla más cerca de la pantalla, por favor. Dadle la vuelta a esa. Porque creo que es así. Va a ser exactamente. La que os dé amor. A todos. Y en mi caso. Es el as. De corazones. Pues nada. Si os ha salido, por favor. Comentadlo. Que me va a encantar. Ya sabéis. Muchísimo amor para todos. Estoy segurísimo que os ha salido a todos en casa. Si no os ha salido, por favor. Empezad de nuevo las instrucciones. Ya sabéis. Poquito a poco lo podéis poner. Ir parando, ¿vale? Para que os salga. Porque seguro, seguro que esa persona en la que estáis pensando, os ama muchísimo. Os quiere. Y os va a regalar su corazón. Dicho esto, espero que tengáis un feliz San Valentín. Y ahora sí, ya hemos llegado al final de este especial de San Valentín. Pero no os preocupéis porque la semana que viene tenéis muchísimo más. Debo decir que hemos notado vuestra cercanía. Vuestro amor. Lo hemos notado a través de la pantalla. Así que gracias de corazón por estar ahí cada semana. Y la semana que viene, sábado que viene, como cada sábado a las 8 horas peninsular, nos volvemos a ver aquí en Magiastream en YouTube. Y ya sabéis que si queréis ver programas atrasados, podéis hacerlo en Magiastream.com. La página web donde nace la ilusión. Magiastream.com. Y para los que no tengan mucho tiempo, tenéis siempre Magiastream Mini. Magiastream Mini con pequeñas pildoritas de cada programa. Así que también podéis estar ahí suscritos. Y nada, simplemente que tengáis una dulce semana, una semana súper mágica. Que por favor le pongáis muchísimo amor y cariño a la vida. Y lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre. Cuídense mucho y no dejen nunca de creer. Hasta la semana que viene. Y ya sabes, si te ha gustado, dale al like, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de pulsar la campanilla para estar atento a todas nuestras novedades.